Evangelio de hoy, miércoles 3 de marzo de 2021, primera lectura, lectura del libro de Jeremías, capítulo 18, versículos del 18 al 20. Ellos dijeron, venga, tramemos un plan contra Jeremías porque no faltará la ley del sacerdote, ni el consejo del sabio, ni el oráculo del profeta. Venga, vamos a hablar mal de él y no hagamos caso de sus oráculos. Hazme caso, Señor. Escucha lo que dicen mis oponentes. ¿Se paga bien con el mal? Pues me han cavado una fosa. Recuerda que estuve ante ti pidiendo clemencia por ellos para apartar tu cólera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sácame de la red que me ha entendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Oigo el cuchicheo de la gente y todo me da miedo. Se conjuran contra mí y traman quitarme la vida. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Sálvame, Señor, por tu misericordia. En aquel tiempo, subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los doce, les dijo por el camino. Mirad, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Y lo condenarán a muerte. Y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y crucifiquen. Y al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿Qué deseas? Ella contestó, Ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, Podemos. Él les dijo, Mi cáliz lo beberéis. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi padre. Los otros diez, al oír aquello, Se indignaron contra los dos hermanos. Y llamándolos, Jesús les dijo, Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan, Y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, Que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, Que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, Sino a servir. Y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.